Pues yo tengo aquí Doritos ruleta Uno de cada cinco es picante, yo quiero hacer la ruleta contigo ¿Estás ready para coger un laquemazón? ¡Sí, señor! Tú te comes uno, yo me como uno Tú te comes uno, yo me como uno ¿Así será? ¿Hasta que se acabe la bolsa? Hasta que se queme el que se queme ¡Vamos allá! Eso es Oye Dios mío ¿Y tú sabes que estaría nítido? Coger una pechuga de pollo y la empanas con doritos estos triturados Mira, esto está rico, picantito Atrévete a quemarte Pruébalo, están bien buenos Está riquísimo Yo creo que es bien difícil a veces cuando uno trabaja en la industria y con las cosas que nos estamos topando todos los días en Puerto Rico El tú hacer el bien aunque no te lo hagan a ti Pero, mano, hay que hacerlo A la hora de la verdad eso te rebota para atrás y hacer el mal Deseale bien Al que no te desea bien Y echar para adelante Esa tiene que ser la actitud De verdad Y trato de vivir así lo más que pueda Y ahora que yo soy madre Que Dios me dio la bendición Y ese milagro de vida Porque ser mamá es un milagro de vida Me dicen Ay, es que yo no sé Yo no puedo traer un niño a este mundo Que está destruido Que está tan mal Ay, es que yo no tengo dinero para eso Tienen otro punto Claro Mira, este Quizás hay muchas mujeres allá afuera Que están un poco escépticas a convertirse en mamás Porque la realidad del mundo La acabaste de describir Los hijos son muy caros Un niño si lo quieres tener bien Son miles de dólares al año No es nada Por más ayudas que tú puedas recibir Siempre se te va No tan solo en la comida En el aire acondicionado Que quizás le quieres tener puesto En el cuido del bebé Para que tú puedas trabajar En la comida En los pañales En los wipes En los doctores Porque los niños se enferman O sea, es un gasto adicional Y el ingreso es el mismo Porque tú eres madre Y no te subieron el suelo ¿Entiendes? El mundo no está en su mejor momento Aunque el mundo es mundo Siempre lo ha sido Pero a veces se ha perdido un poquito de fe Lo que estamos hablando Yo no te voy a negar Yo en algún momento dije Dios mío, yo ser mamá Mi trabajo es tan complejo Yo sé lo costosos Que pueden llegar a ser Porque soy titi Pero ¿sabes qué? Es lo mejor que me ha pasado Para mí Los hijos le cambian la vida A la gente full Uf, pero es que te lo cambian Para bien, chicho Te lo digo porque Mis mejores Yo de mis mejores amigos Y es bien loco Yo nunca pensé Que me iba a topar con esto Pero dos de mis mejores amigos Sus hijos han nacido Con autismo Wow Y entonces Yo sigo el tío Que ha visto todo el proceso Ya Del crecimiento de los nenes Un aplauso Standing ovation A esos padres Que tienen que bregar con eso Y aún así Los que tienen la posibilidad De tener un hijo sano Pues a veces no Le prestan la atención O el cuido Que no es que sea mínimo Pero Hello Ahí yo pienso Que en cuestiones de crianza Los niños Lo que Lo más que necesitan Que no se está viendo Es amor Que no tienes a Dios En tu vida Volvemos a la raíz Cuando tú no tienes a Dios En tu vida Porque Dios es amor No estamos hablando de religión Ni de Cristo Porque cada cual tiene derecho A tener su propia experiencia Claro Pero tener algo más allá Creer en algo que existe más allá Pero es que ese es el viaje Yo le decía a un pana Que Porque este Mira que lo que tú mencionas esto Y que entramos en este tema Porque yo lo hablé hace dos días Está hablando de eso Una persona que no tiene fe en algo No puede creer en el amor Porque no es tangible Eso es así Porque la realidad es que nosotros No sabemos realmente amar Nosotros Nosotros Aprendemos En el proceso A amar Sí señor Porque nosotros tenemos Una Una mentalidad Un poquito distorsionada Con relación al amor Porque nos venden el amor De muchas maneras Y una de esas maneras Por ejemplo Es en el apego Cuando se habla de los celos Y tú dices Espérate Pero por qué tiene que ser esto De esta manera O el concepto de lo que es una familia Y está un poquito así Como distorsionado Y a veces Yo a mí me gusta hablar De estos temas con la gente Porque La televisión y los medios Pueden distorsionar un poco La verdadera visión De lo que es una persona Yo soy comediante Y la gente no piensa Que yo pueda entrar Entre más profundo Hasta que escuchan mi podcast Que se llama Dándote en la cara Y por ejemplo Yo uno de los temas Que saqué Fue religión Versus espiritualidad Y traigo A uno de los directores De la Orden Rosa Cruz En Puerto Rico Y hablamos De eso precisamente Dice ¿Qué chicho está? ¿Qué? ¿Sobre qué? Entonces Es una percepción Bien loca Hablamos solo De la comercialización De la pobreza Como nosotros Vivimos Y pagamos Por ver a héroes Lograrlo Pero nosotros Estamos en nuestra vida Perdonando la expresión Comiéndonos la mierda Y vemos a otros Logrando cosas Y aplaudiéndolos Pero entonces Apagamos el televisor Y decimos Ay mi vida Es tan miserable ¿Cómo quisiera Ganarme la lotería? Y poder lograr La lotería es muy buena Ganársela Yo me la quiero ganar Todo día Y yo tengo un montón De cosas que yo quiero Hay que jugar loto Hay que jugar loto Pero in the meantime Me tengo que levantar A trabajar Así es Hay que trabajar Entonces Que ahí es lo que yo vengo Cómo Cómo tú logras Compaginar Tu vida personal El trabajo Tu familia Con lo que tú estás haciendo Que es tan demandante Ay Son muchas cosas Son muchas cosas Pero hay que amar al prójimo Cuando tú no tienes a Dios En tu vida Chicho Todo se distorsiona Eso tiene que ser Lo más principal Y vuelvo y te digo Esto no es una clase de religión Pero es que te lo dice Amar a Dios Sobre todas las cosas Y ahí está la base del amor Nadie nace Sabiendo escribir Ni a leer Ni a hablar Todo se aprende El amor se aprende ¿Entiendes? Y yo creo que si nosotros Entendemos Ese orden El resto Cae por sí solo Es bien difícil de entender Porque Toda la gente dice Ay pero yo tengo problemas Yo tengo situaciones difíciles Dios no está conmigo Esto es un examen Yo he aprendido Con el viaje este De la improvisación Que es mi base O lo que yo llevo estudiando Por año Sí Que nosotros tenemos Dos cosas que trabajamos Que es Que todo suma Y eso tú Como improvisador Tienes que lograr Que suceda Que todo lo que tienes Te sirva de algo Y lo puedas traer A lo que estás construyendo Sí Y lo otro es Que Nos volvemos Maestros En convertir el error En oportunidad Entonces Es una cosa Que es Evitamos Quejarnos Porque es lo más fácil Es lo inmediato Me voy a quejar Ah que esto está mal Esto está odio Esto no se puede Hay que ver la copa Media llena El vaso medio lleno See the glass half full Así es Optimistas Positivos En todo momento Tuve esa conversación Este fin de semana Dios mío Estamos conectados La gente ve el vaso Medio lleno Y alguna gente La que peor está Lo ve medio vacío El que no está bien Es porque lo ve vacío Todo Toda situación negativa Tiene un futuro positivo Toda cosa negativa Va a traer algo positivo Entonces ¿Por qué ves las cosas Del lado feo? Mira Todo tiene algo bueno Es que la vida De cada ser humano Depende tanto De su actitud Depende tanto De cómo reacciona A las situaciones adversas Trata de reaccionar positivo No somos perfectos Vamos a cometer errores Pero reacciona positivo Mantente positivo Optimista Y ya tú vas a ver Que yo te aseguro Que va a ser mejor El resultado Que si reaccionaste Cuando lo viste Y de forma negativa Yo era una persona Como para mis 13 14 años Yo era capitana Del equipo de bóligo De la high Para ese tiempo Cuando estaba entrando En la high school Y mi mamá Siempre quería Porque yo era una chica De los tenis Y de los maones Which is super cool Porque yo era atleta Pero mami quería Que aprendiera a usar Trajecitos Y me aprendiera a maquillar Porque el cabello Era una cosa Mira Así Espantoso Y entreé Incursión en una academia De modelaje Y tanto fue el impacto Chicho positivo Porque no es que iba a ser Un auto model Era el impacto positivo Que tuvo en mí El que yo me aprendiera A aceptar correctamente El que aprendiera A hablar pausadamente El que adquiriera Esa seguridad en mí Ver el glass half full Ver las cosas De forma correcta Optimista Me cambió Me cambió muchísimo Y adquirí mucha seguridad En mí mismo A nivel De que años después Yo abrí mi propia Que debía de modelaje Por eso es que la tengo Porque yo sé Lo mucho que cambia en mí Es una realidad Hoy en día Llevamos ya prácticamente Diez años en el mercado Más de 2.500 estudiantes Impactando positivamente Y aquí es un mercado Que yo veo Que hay varias personas Que sí la tienen Pero cada cual Tiene como que Su nicho Su movimiento Seguro Hay mucha gente Que tiene esa visión positiva Porque al final del día Una academia de modelaje No es para que la niña Sea una top model Ahora mismo Cogemos el ejemplo De Mónica Puig Mónica es una chica Que está en clases De tenis Desde chiquita Hay papás Que ponen a sus nenes En clases de taekwondo En clases de baloncesto No es que el nene Vaya a ser un JJ Vareja En un futuro Dios le dé bendiciones Y ojalá Se convierta No es que la niña Va a ser una Mónica Puig Ojalá que Dios le dé bendiciones Pero son herramientas Que tú le das a tu niño O a tu niña Para mantenerse encarrilado En cosas positivas En la vida Como van las cosas Hoy en día Tú tienes que tener A los muchachos envueltos En cosas de metas Para que se envuelvan En cosas buenas Y el resultado De Mónica Puig Fue ese tipo de resultado Que los papás La mantuvieron enfocada Positiva Para que ella viera El glass half full Y de eso se trata Bueno el trabajo Que yo hago De los talleres De improvisación Mucha gente me dice Ay pero es que Yo no voy a ser comediante Yo no voy a ser improvisadora Es que no tiene que ver Esto es para que tú Te quites la censura Esto es para que te conozcas mejor Te paren frente a un público O frente a tus compañeros Con seguridad Lo que estás diciendo Este es el diario vivir Hasta para confraternizar con la gente Hasta para estar en una fila de supermercado Te ayuda Porque hay muchas cosas Que tienen que ver Con nuestro diario vivir Y improvisar No es otra cosa Que vivir la vida Porque es reaccionar A la manera en la que la vida Te trae cosas Entonces a veces nos tirteamos Y no podemos bregar Con ninguna de ellas Y no es fácil Porque tampoco es que Claro Pero son ese tipo de aprendizaje Que tú adquieres En este tipo de dinámica En los deportes En las clases de modelaje En las clases de música Son herramientas Que tú las utilizas Eventualmente En otras situaciones En la vida ¿Cómo reaccionar? Seguridad Temple La guerra que hay constantemente En esta En esta industria De que yo tengo que ser el número uno Yo tengo que lograrlo Y es una competencia Que es Se vuelve autoinfligida Que no la provocamos Pero también es por una presión De hay que vender Hay que tener rating Tenemos que vernos Tenemos que estar al frente Tenemos que estar a un top Y al final Eso cansa Porque más que sacar lo mejor de ti Realmente está muchas veces Moldeándote algo Que tú dices Pero es que yo no soy así Pero porque Yo siempre trato De mantenerme Siendo yo misma A veces uno tiene que Ser un poquito más chispeante Pero es bien importante Porque el día que tú Dejes de ser tú No vale la pena Así que no Y ahora Hoy día La gente valora más En la calle Como tú eres En realidad Que lo que Como tú te proyectas En televisión O en radio Porque siempre tiene que ser Políticamente correcto Sí, sí, sí Bueno Para decirte más Yo no me había preocupado Honestamente Yo nunca me había preocupado Por mi ropa Hasta estos días No, sí, en serio Pero te ves lindo Gracias, mi amor De nada Mi marido no es celoso Ah, sí Pero porque Porque ahora Que he empezado A trabajar en otras cosas En diferentes canales Sí Y me estoy viendo Como que más Y yo llevo 20 años En esta industria Ya Y ahora Ha habido De un punto para acá Como que más movimiento Y qué sé yo Sí Qué bueno Dios te bendiga Gracias a Dios Tú sabes Porque Muchos pere Dios recompensa Tal vez que temprano Los sacrificios de la gente Claro Nunca lo olvides Mi abuelo siempre me dijo Que lo que está para uno Está para uno Declarado Y no importa cuándo sea Tiene que suceder Porque todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Joder al cielo Tiene su hora Sí, señor Y me pasó una cosa bien loca Que por primera vez Hay un self-awareness De que me estoy Cómo me estoy vistiendo Porque me montaron Un tripeo En la mega Por una En el cisco En casa, en casa En el cisco Me montaron un tripeo Porque alguien les dijo Que yo me pasaba siempre Con la misma camisa gris Para todo lo que yo montaba Pero tú sabes que Mark Zuckerberg Y la gente Multimillonaria Se visten igual Todo el tiempo Porque dicen Que no quieren dedicarle Mucho tiempo a la moda Si no a su trabajo Claro Yo soy todo lo contrario A mí me encanta Vestir Y la moda Y la maquillaje Lo que pasa es que yo no tengo Chao para comprar ropa Me tripearon con eso Y yo digo Dios, lo está brutal Pues al otro día Le llevé la camisa Bien gabanao Ajá Y bien vestido Y le llevé la camisa En un marco Y se la firmé Y le puse Para mis amigos Gracias por quitarme Hacer el intervention No me digas esto Pero ¿Quién fue del circo? ¿Quién fue? Eso fue en Algorazis Que empezaron así Fernas hispana No, pero yo A ver, yo me lo cojo A chiste y a relajo Pero con ti eso Me trajo un self-awareness Claro De que papo Te están velando So también Te tienes que cuidar Ponte más lindo Ponte más lindo Tú sabes Cambia las camisas De vez en cuando Plancha las de vez en cuando By the way Que clase aguacero Que clase aguacero Pero hace 15 minutos A mí un sol Que dice Dios mío Ya mismo me pongo las gafas Bueno, tú las tienes puestas ya Yo siempre tengo gafas puestas A mí me gusta ponerme las gafas Porque así puedo observar Te ves más sexy Mira, te voy a decir Una cosa Mira, claro Voy a bajarle aquí Con el Evin Blau Como tú sigas con los comentarios Estoy bien contento Es como que me tenga que poner montado aquí Es que esa es la actitud Pero eso es genial Porque yo te contestaría A todas estas cosas Gracias Eso es porque soy tu reflejo Ay, qué bello eres Así que mira Gracias Yo no sé Yo creo que me voy a quedar así Mirando para el frente Entonces el resto de la conversación Qué lindo Si esto no es amor Si esto no es amor Si esto no es amor Entonces qué le digo a mi corazón Sin corazón Que por primera vez se equivoco Tú dime si esto no es amor Tú dime si esto no es amor Tú dime si esto no es amor Tú dime si esto no es amor